Y volvimos. Muchísimas gracias por su atención. Vean el video que les acabo de dejar grabado. Vamos a hablar de temas... No nos vamos a extender mucho, mejor dicho. Vamos a tratar de ser concisos. Lo que me estaban preguntando y lo que quería comentarles. Si bien es cierto, en Perú se ha dado un golpe de estado y hay algunas personas que están saliendo a protestar, tenemos que hacer un poco de matemáticas y tenemos que entender esto. ¿Quiénes han provocado todo el caos político y esta crisis política que se está dando? Los congresistas. 130 congresistas de partidos políticos corruptos y tradicionales. Los veo conectados. Hola, Evo Albino primero. Excelente hermano. Hola, muchísimas gracias. Ahorita los saludo. Si bien es cierto, bendiciones, si bien es cierto todo lo que está sucediendo lo han provocado estos 130 congresistas pertenecientes a partidos políticos corruptos, el pueblo en su totalidad recién se está dando cuenta del gravísimo problema político en el que nos han metido. De 33 millones de personas, 130 congresistas están haciendo lo que les da la gana y destruyendo nuestro país. Y ustedes pueden ver las noticias a nivel mundial. Solamente acá en Perú, solamente los grupos de los canales del grupo El Comercio, los canales corruptos que recibieron plata de Montesinos, son los que le están haciendo creer a la gente que Pedro Castillo es el culpable de todo esto, porque él solito, con su papelito, iba a dar un golpe de estado. Ese es un teatro armado. Y no crean que Castillo es inocente. No crean que él es la víctima. ¡Oh, pobrecito! No, señores. Yo les podría asegurar que él es cómplice de todo esto. Y a quien deberían ustedes pedir respuestas, la ciudadanía, y pedir aclaraciones, es al dueño del partido, el médico neurocirujano Vladimir Serrón, preparado en Cuba, ex gobernador regional de Junín. Él es el culpable de que Castillo y Boluarte hayan sido presidentes y vicepresidentes. Él los escogió para su partido. Él es el dueño de Perú Libre. Ahora, este tipo ha sido preparado en Cuba, bajo el régimen de Fidel Castro. Ya piensen ustedes qué conexiones tiene. A nivel mundial tiene conexiones con el socialismo y el comunismo mundial. Ahí están involucrados Cuba, el foro de Sao Paulo y las grandes potencias socialistas y comunistas, Rusia y China. Y acá ha habido una pelea entre los grupos de poder, los que están con Estados Unidos, que es la CONFIEP, los congresistas y los partidos políticos fujimontesinistas, y ahora la gente de Serrón. Pero en todo este teatro que están haciendo, ¿quiénes son los perjudicados? ¿Quiénes son los que están pagando los platos rotos? La ciudadanía, el pueblo peruano, la gente, están matando ciudadanos peruanos. ¿Quiénes los están matando? Policías. ¿Están muriendo policías peruanos? ¿Quiénes los están matando? Los mismos ciudadanos. Por ambos lados está metida acá la porquería. No crean que los que están protestando, bueno, los que están saliendo por iniciativa propia, excelente, los felicito. Pero los que están siguiendo a dirigentes, comprados, infiltrados, saquen sus propias conclusiones. Por el otro lado, los que apoyan a un gobierno corrupto, de una psicópata de miércoles que nadie conoce. ¿Quién carajos es Dina Boloarte? ¿Quién es esta psicópata enferma mental para ahora creerse la dueña del Perú? Si ustedes apoyan eso, bloquéenme, porque ustedes de verdad ya no tienen ni dignidad. Ok, pero en esta pelea de este lado y este lado, tienen que hacer matemáticas. Nos guste o no aceptarlo, la mayoría de la población peruana no ha salido a protestar. La mayoría de la población peruana no está saliendo a las calles. ¿Por qué? Porque a unos no se sienten representados ni por el gobierno, ni por los movimientos que están protestando. Otros no les interesa porque no dependen del gobierno. Otros simplemente están haciendo su vida como siempre la han hecho en este país. Y aunque no lo crean, en Perú está saliendo muy poca gente a protestar en el mismo Lima. Sino que el problema es que la mayoría de la población sigue creyendo a los canales de la asquerosa telebasura. Pero ni en Lima están apoyando las huelgas, las movilizaciones, la mayoría de distritos de la periferia, lo que denominan como conos. La gente sigue haciendo su vida normal en los distritos con preocupación de que esto sea grave o sea grande. Pero en realidad la población peruana no está tomando partido porque no se sienten representados. Personalmente yo les cuento. Yo toda mi vida he ido a huelgas desde que tengo 25 años. Tengo fotos, tengo los registros. He ido a huelgas en Juliaca, en Arequipa. Es más, el año 2014 me fui a la huelga que hubo en Lima contra el Tratado Transpacífico. Yo he huelgueado. Es más, quería ir a protestar ahora. Pero cuando he visto que acá los socialistas están haciendo creer a la gente que están luchando por la democracia. ¿Y por qué no lucharon por la democracia todos estos años? ¿Por qué no lucharon por la democracia cuando Fujimori nos robaba diestra y siniestra? ¿Cuando Alan García regalaba el Perú? ¿Por qué no luchaban por la democracia cuando Toledo se emborrachaba con su amante? ¿Por qué no luchaban por la democracia cuando Lianta se burló de todo el mundo y no bajó el balón de gas, el precio del balón de gas? ¿Cuando Kuczynski hacía lo que le daba la gana, el gringo vendepatria? ¿Cuando Vizcarra se acostaba y hacía orgías en palacio de gobierno? Pero a Vizcarra sí lo amaban. Y Vizcarra es uno de los peores y más corruptos que hemos tenido aquí en Perú. ¿Por qué no salían a luchar los socialistas cuando Zagasti endeudaba al Perú por cuatro mil millones de dólares? ¿Por qué? Y ahora sí, y ahora sí quieren hacer creer. Yo no sabía que Castillo tenía tantos seguidores en Perú. Yo no sabía que ahora hay mártires que están luchando por la democracia. ¿Ya? Y ahí alguien me escribe, y yo los entiendo. Yo sí lo candidato a las de Juliaca. En Juliaca sí estamos apoyando el paro, muy bien. Pero también queremos trabajar, excelente. Pero, paisana mía, conciudadana mía, yo que he sido candidato a la ciudad de Juliaca. Por eso yo estoy tan molesto. Ahora sí, al comienzo, cuando salieron a protestar, excelente. Pero, ¿quiénes fueron los culpables de los 50 asesinados? ¿Dónde están las investigaciones y denuncias? ¿Dónde está la lista de 50 ciudadanos de los asesinados? Con ese pretexto, ¿están azuzando y están levantando a la población de Juliaca? ¿Están mandando a los quechua yaimaras a pelear a Lima? ¿Por qué? ¿Por Pedro Castillo? ¿Por la democracia del Perú? ¿Son mártires? Ahora sale esta cantante folclórica, pro Bolivia, porque ella es pro Bolivia. Vayan a ver sus videos. Me parece a mí que es una infiltrada y una azuzadora que con la cara de huevona está haciendo todo esto. Primera vez que yo la veo, a la famosa Yarita Lisset, que yo no la conocía antes, se los juro. Estás hablando huevadas, entonces no pierdas tu tiempo acá, idiota. Yo te pedí que entres acá, tú haz tus videos y haz lo que mierda quieras tú. No sean idiotas, parecen idiotas. Hay libertad de expresión, no les gusta, chao. Ahora, yo no entiendo, yo que he sido candidato en Juliaca, yo que he vivido toda mi vida en Juliaca, nunca en mi vida he visto que la folclórica Yarita Lisset haga algo por Juliaca o pelee por Juliaca. Nunca la he visto en las huelgas, nunca la he visto como candidata política, nunca la he visto apoyando a los colectivos juveniles, nunca la he visto haciendo nada por Juliaca. Y ahora es la gran hija amada, humana, que pone sus buses para mandar a la gente desde Juliaca a sufrir a Lima. Lo que pasa contigo es que eres un rostro antiguo picón. Así es, por eso lárgate. Lárgate. Correcida a tus padres. Yo soy su resentidazo, si ustedes están felices, no vean esto. Vean esto. Ya. Y en Juliaca, que nunca han luchado por Juliaca, ahora sí se vienen a ser los grandes luchadores por Lima y por la democracia. Ahora sí se vienen a ser los grandes, no sé por qué están peleando. Yo no sabía que Yarita Lisset era castillista. ¿Y saben qué es lo que me da más cólera? Que he visto en la televisión al dirigente de Juliaca, al que está ahí. ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Sí, vengan! ¿Ya? El año 2019, eso está grabado. Yo conozco ahí a los que convocaron. Hay una señora en Juliaca que convocó y convocamos. Convocamos a un levantamiento en contra del alcalde de ese momento, Pipiquís. Convocamos y ese dirigente que ahorita está en Lima haciendo su teatro, que a mí personalmente me parece que los socialistas, los socialistas acá y a nivel mundial que quieren dividir al pueblo de Puno, le han dado su buena plata. Ahora sí sale a luchar en Lima. Espero que todos esos dirigentes de Lima que han ido desde Juliaca regresando formen una organización política. Espero que la señora Yarita Lisset sea la próxima alcaldesa de Juliaca, porque en Juliaca nunca hemos tenido un buen alcalde y nunca hemos tenido buenos candidatos. Me imagino que ahora sí será, porque yo nunca le he visto pelear. Y con el pretexto de que ellos mismos provocaron el asesinato de 50 personas, están paralizando. No pueden resolver los problemas de Juliaca, no pueden resolver los problemas de la misma ciudad de Juliaca y ahora son los grandes luchadores por la democracia y por Pedro Castillo. Mandan a la gente a Lima, no han visto esa ciudad feliz, capitalista, racista. Ellos están felices en Lima. He visto que desde las ventanas de una clínica, de un hospital, unas enfermeras han salido a tirarles. No, en esos distritos nice les han tirado huevo a la gente, a los manifestantes, en la cabeza todo. Han insultado desde sus ventanas. Ellos están felices y ahí mandan a la gente de Juliaca. Espero que esta Yarita Lisette se haga responsable de los desaparecidos. Ya hay un TikTok circulando. Que han llegado personas de Juliaca que han dejado su maletita en este sitio y no aparecen hasta el día de hoy. Me imagino que ella será responsable de lo que les hagan en Lima. Y van a pelear por la Lima feliz, por la Lima racista. Pero ¿por qué tendría que lanzarse a la alcaldía Yarita? Ya si no puede ella que se lance otra persona buena. Si ahora está luchando por la democracia del Perú y de Castillo y está luchando por Pedro Castillo, me imagino que también tendrá el dinero y la capacidad de luchar por Juliaca. Por eso lo digo, por eso lo digo. Y pídanle, o tú amigo, o tú, forma tu organización política. O sea, Juliaca no necesita ahorita ingenieros, abogados, médicos, odontólogos, profesionales. Necesita una cantante folclórica, pues. Ya la tienen ahí. Ya la tienen ahí. Entonces, si ustedes quieren seguirse el cuento de la prensa asquerosa, ¿qué creen? Que en Juliaca esa prensa que ustedes ven, que esas paginitas de Juliaca, ¿qué creen? Que son santas, que son buenos periodistas. Son las harta de muertos de hambre y corruptos de mierda que reciben plata del municipio corrupto. Es así. Es así. Entonces, yo como ex candidato a Juliaca, no confío en esta señora Yarita Lisset. No, no confío. A mí me asusta. Me parece una asusadora. Me parece una infiltrada de Bolivia o de los socialistas a nivel mundial. Y me parece curioso que es la única folclórica que Perú 21 y el Grupo El Comercio le hace reportajes. Y sacan su noticia en los canales del sistema. Oh, la gran cantante folclórica heroína, hija amada del pueblo juleaqueño, uff, manda a su gente a luchar a Lima. A la Lima racista, feliz y contenta. ¿Ok? Entonces, yo le pregunto a usted, como ex candidato de Juliaca, ¿qué solución le da a todo este problema que hay, señor Renato? Así tan fácil te voy a dar las respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Hago videos por internet? ¿Me has comprado siquiera mi PDF? Oh, fuck. What happened? Soluciones puede haber. Búsquenlas. Yo me maté siete años estudiando en Juliaca. Ojo. Lo ha dicho. Ha dicho es con H. Hemos tenido. Hemos es con H. Nunca hemos tenido buenos candidatos. Hemos con H. Ah, también. En Juliaca, ni usted. ¿Y qué esperas tú? ¿Qué esperas tú? Vaga de mierda. ¿Qué esperas tú? Comodona. ¿Qué esperas tú? Bailarina. ¿Qué esperas tú? Mover las nalgas para que salga un buen candidato. Yape. Lánzate tú. Dele a Juan Cachipana. Lánzate tú. Estudia. Gasta tu plata. Y lánzate. Si tanto amas a Juliaca. Si no, corre llorale a Yarita Lisset. Que debe ser como tú. ¿Qué esperas tú? Ni usted. ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Eres de la One CB? Tu universidad se está cerrando por corrupción. No, yo no estoy renegando. Jamás renego. Para mí me usó su mata de risa. Vaya, vaya. Una universidad en Juliaca. Su universidad más importante se está cerrando por corrupción. Se está cerrando por corrupción. ¡Por corrupción! Y ellos no pueden luchar por Juliaca. Yape. Que Yarita Lisset lo salve. Entonces a mí me parece una sinvergüenzada. Y si ahora sale a luchar por Juliaca. Espero que cuando regrese de Lima. Yarita Lisset. Organice a todos los folclóricos. Hagan su partido político de folclóricos. Y luchen por resolver los problemas de Juliaca. Todos los folclóricos. Ya que los. Ya que los. Llamar la atención de Yarita. No, yo hablo inglés, hermano. Yo llamaría la atención, puede, Brim Spears. A nivel nacional de Perú. No me vacila ninguna. Que cantante, pues. Querría llamar yo la atención de Sonia Morales. Quisiera llamar la atención, pues, de. No sé. ¿Qué crees que quiero llamar la atención de una folclórica de Juliaca? Bueno, lo que quieran. Ah, no. Miren, si ustedes están, este. Tienen algún problema personal conmigo. No, yo no les. Yo no soy dueño de la política en Juliaca. Es más. Nunca más voy a volver a ser candidato en esa ciudad. ¿Qué esperan ustedes? ¿La folclórica les va a resolver los problemas? ¿La folclórica asusadora? ¿La folclórica asusadora les va a resolver los problemas? No entiendo. Mirense al espejo antes de decirme a mí adjetivos, ¿ah? Mirense al espejo, muchachos. ¿Qué creen? ¿Que les voy a aguantar todas las estupideces? Ustedes son como sus padres. Y ustedes también son culpables de lo que está pasando. ¿Que se creen acá la gran cagada que hay que tratarlos bien? ¿Y hay que aguantarlos? ¿Qué tan difícil es hablar inglés? No, ¿qué esperas? De una vez empieza. Quechua también aprendan. Quechua es más difícil que inglés. Entonces ya puede. No estoy bromeando. Yo espero y voy a hacer esta denuncia pública. Que la asusadora folclórica Yarita Lisset, que está mandando a la gente de Juliaca, una ciudad que tiene gravísimos problemas, con una universidad que se está cerrando por corrupción, donde todititito los desagües están reventados, y donde tienen a los peores alcaldes, ya están mandando a luchar a Lima. Yo no entiendo. ¿Qué son castillistas? ¿Y están manipulando a los quechos yaimaras? ¿O ya pasó 500 años desde la invasión europea? ¿Que los quechos yaimaras siguen siendo cojudos? ¿Siguen dejándose manipular? O sea, ¿los quechos yaimaras qué son? ¿Qué son los quechos yaimaras castillistas? Ronald Mayor González. No me veas, hermano. Corre, sigue ahí en Juliaca. Tienes hartos seguidores. Corre, mira los likes de Yarita Lisset. No me vengan a meter bronca acá. Yo últimamente no les he pedido nada. Si no les gusta esto, bueno, vayan a ver. Pero a mí, voy a hacer eso, voy a subir un video en YouTube y les voy a contar público a nivel mundial. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? O sea, la asusadora folclórica, ahora sí, con otro sarta de imbéciles, pagan impuestos bien. Me imagino que la SUNAT ya estará investigando a todos estos folclóricos. Por favor, pido que la SUNAT investigue. Si tanto aman a Juliaca, me imagino que serán formales. Me imagino, ¿no? Me imagino. Los quechos yaimaras me imagino que ya tendrán su líder. O están esperando que Castillo les solucione la vida. Me imagino que los hijos de los quechos de Aymaras que ya han pisado universidad ya se estarán organizando. No, hijito, a Juliaca yo no vuelvo a lanzarme, ¿no? Es más, ya no voy por allá. Solo voy a ir a ver mis cosas que tengo por allá de paseo, ¿no? No puedo compararme a los grandes profesionales de la One CB que no pueden resolver los problemas de su ciudad y que están esperando que la folclórica amada les resuelva los problemas. Y lo que están haciendo en Puno, ¿ok? A eso iba este video. Bloquéenme, por favor, un ratito a los que no les gusta. Chau, chau. Vayan, vayan. Seguidores de Yarita, les he dicho también. Después de Juliaca, pónganla como futura presidenta del Perú. Si se han votado por Castillo, han votado por Vizcarra. Bueno, aceptaron a Vizcarra. No me sorprendería que la asustadora folclórica también sea ahora la favorita de ustedes. Pónganla, presidente. Pónganla. ¿Cómo sabe si la cantante Yarita se va a lanzar para la alcaldía? No, no sé. Espero que lo haga. Espero que lo haga. Si tiene la plata y la capacidad para mandar a su gente desde Juliaca hasta Lima, también tendré el dinero y la capacidad para organizar a su población, para formar un partido político folclórico y para presentar los proyectos que necesita esa ciudad. Una de las ciudades más complicadas de todo el Perú. Es así. Es así. Pónganla. Es así. Pónganla. ¿Y dónde están los profesionales? ¿Dónde están los ilustres preparados de este país? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los sabios? Los eruditos. Yo soy el chuñón. Púrlense de mí. Púrlense de mí. Ustedes, salten a la palestra. Ustedes, salten a la palestra. Exijan. ¿Dónde están los colegios profesionales? ¿Dónde están los mejores catedráticos de la UANCEB que se está cerrando por corrupción? No pueden pronunciarse. ¿Dónde están los abogados de Juliaca? ¿Dónde están los ingenieros de Juliaca? ¿No saben que su ciudad se está pudriendo los desagües, el basural de Chilla? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no quiero ser alcalde de Juliaca nunca más. Puedo ser candidato en Arequipa, en Cusco. Es más, mi partido es nacional. Yo no dudo de mi capacidad. Por mi seguridad es que yo no vuelvo a esa ciudad. Aparte de que a mí no me necesitan. Tienen a una folclórica superhéroe y tienen a los profesionales de la UANCEB. ¿Qué pasa? Ya pues, señores. Exijan a sus autoridades. Exijan a las autoridades. Denuncien a las autoridades. Me imagino que ya en Juliaca estarán juntando firmas y estarán haciendo todo un escándalo para denunciar la gestión de Pepiquís. Porque siempre lloran en Juliaca por los alcaldes que eligen y dicen, ya los vamos a denunciar. Ahora, ya me imagino que lo han agarrado al Pepiquís. Ya me imagino que han hecho un cabildo abierto. Ya me imagino que ya están investigando a todos los que han trabajado con Pepiquís. No, yo no he estudiado en la UANCEB. Yo he estudiado en otra universidad en Arequipa. Ahí alguien me pregunta. Pero ya cuando era adulto y profesional, postulé a la UANCEB. Ingresé en primer puesto a la Facultad de Economía. Pueden ustedes revisar. No hay ningún problema. Mercedes Espinel. Hoy tú corre el avalí de los calzoncillos a tu marido y búrlate de tu cara. Bloquea esto. ¿Qué se creen? ¿Que a mí me van a agarrar de peje? Últimamente yo no les he pedido nada, señores. Ni en Juliaca ni en ningún sitio. ¡Ojo! Si Yanita Lisset se lanzara a la alcaldía de Puno, ¿usted votaría por ella? No. ¿Cómo voy a votar por una...? ¿Qué es? Es más, primera vez hoy día en mi vida que he escuchado su música. No me gusta para nada. Parece que está chillando. Y sus letras son bien sin dignidad. La única canción que he escuchado hoy día es... ¡Perdóname! ¡Hombre! Si me dejas me voy a cortar las venas. ¿Eso es música? Pura autotumpa, colmo. ¿Qué es la gran cantante? Ahora es la voz de Puno. ¡Como! ¿Qué más? La geopolítica es importante, Musoc. Por fin un poco que puedes... ¿Qué dice? No te entiendo. Así es. Saquen sus propias conclusiones. Lo que está pasando en Puno es por el litio. El gobierno peruano corrupto de ahora, de todos los partidos políticos corruptos, están provocando a la población de Puno. Porque quieren cerrar Puno. Quieren militarizar Puno. Quieren que Puno esté dividido con el cuento de que se quieren unir a Bolivia. ¿Ya? Por el litio. Por el litio. Y los grandes puneños, los grandes cerebros de la una de Puno, de la One CB, todos los juliaqueños y puneños, y en general que viven en todos los demás departamentos, no dicen nada. No dicen nada. ¿Ya? No dicen nada. Listo. ¿En Bolivia qué? Ahora en Bolivia que se creen los grandes, el gran país, el gran país que ahora va a aceptar a Puno, o primero resuelvan sus divisiones raciales que tienen, porque ya se están matando entre collas y cambas. Primero resuelvan todas las denuncias que tienen su reder e humorales. Primero limpien la ciudad del Alto, que es juleaca con esteroides. Si juleaca está sucia y desordenada y caótica, el Alto Bolivia está peor. ¿Qué se vienen a dar acá de de qué? ¿De qué? Están tratando de cerrar Puno y dividir Puno por todas sus riquezas. Puno no solamente tiene litio. Puno tiene el lago Titicaca, que es reserva de agua dulce. Ahí está el verdadero problema del departamento de Puno. Pero si lo quieren tomar a chiste, problema de ustedes. Si creen que esto va a pasar o se va a solucionar, problema de ustedes. Esto no se va a solucionar hoy. Fabio Villasante, tú también. Lárgate. Corre a tu padre y a tu madre. ¿De qué te ríes? ¿Has visto en qué país estás? ¿Has visto a las autoridades que tienes? ¿Has visto a los colegios profesionales? ¿Tú crees que los grandes profesionales, millonarios y cultos de este país se preocupan por ti? Mocoso, vago, escoria de la sociedad, carga social. ¿De qué te ríes? Ríete de tu padre, que a ti te ha educado tu padre. Ríete del sistema educativo, eres producto del sistema educativo. ¿Qué te vienen a hacer canchero conmigo, chivolo? ¿Cuál es su problema? ¿Qué? ¿Les gusto? ¿Me tienen pica? Yo no les voy a aguantar nada. Yo no sé pedir que me sigan a mí, ¿eh? ¿Qué se creen acá? ¿Qué se creen acá? Yo por eso estoy muy molesto con la ciudad de Juliaca. ¿Dónde están pues los grandes cerebros? Ahora es el momento. Reclamen, ciudadanía, población, hermanos del Perú. De Juliaca, de Puno, Arequipa, Cusco, Tarnamo, Quegua, Madre de Dios. Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Apurímac. ¿Ya? De todo sitio. ¿Y tú qué eres? Tú no llegas ni a Turri, oye. Mírate al espejo. Tú y tu padre no llegan ni a hacer un Turri. Denuncien a sus autoridades. Denuncien a los verdaderos culpables de lo que está pasando en nuestro país. Denuncien y busquen buenos candidatos. Busquen buenos referentes. O ustedes mismos. Salten a la piscina. Salten a la palestra. Organícense. ¿Qué se vienen acá a dar de cachacientos, de payasos? ¿No están viendo todo lo que está pasando? Y señores, esto no va a parar. No es una profecía, como me preguntan acá. Todo esto es economía. Todo esto es lo que está pasando a nivel mundial. Esto no se va a solucionar. La última, con esto termino. La última oportunidad y esperanza que tiene el Perú de resolver parte de sus problemas y de no caer en el caos completo son las próximas elecciones. Y dichas elecciones, así sean mañana, de acá tres meses, de acá seis meses, de acá un año, año y medio, es muy poco tiempo. Yo no sé cómo van a organizar todo un país. Y no crean que esto es chiste. No crean que esto es broma. La última esperanza que tiene Perú son las próximas elecciones. Si en estas próximas elecciones no entran peruanos con conciencia social o preocupados por este país y que estén preparados para dar pelea, este país se va a ir a la mierda. Como se está yendo a la mierda Argentina, como se está yendo a la mierda Colombia, como se está yendo a la mierda Ecuador, como se están yendo a la mierda los países de Centroamérica y el mismo México. No crean que esto se va a solucionar ni que es chiste. Primero vayan a reírse de su cara en el espejo y a mí bloqueenme. Estudien, saquen sus propias conclusiones y vean lo que hacen. Probablemente los problemas de Perú no se solucionen en los próximos cinco, diez, quince años. En Chile ya van cuatro años de caos político. En Chile ya van cuatro años de caos político. ¿Por quién votamos en las próximas elecciones? Por ti. Tú lánzate. Tú. Tú lánzate. Y estamos en peligro. No es broma. No es broma. A Puno lo van a destruir por el tema del litio. Y eso ya está empezando. Miren lo que están haciendo. Arequipa los van a destruir por el Valle de Tambo y por todas las riquezas mineras que tienen. A Cusco lo están destrozando por el aeropuerto de Chincheros y por todo el tema del turismo. Y las riquezas que tiene Cusco. La selva ya está extremadamente contaminada. Las playas del norte ya están vendidas. El mar peruano está siendo depredado. El mar peruano está siendo depredado. Hay más de mil buques chilenos, norteamericanos y chinos que están haciendo mierda el mar peruano. Ya pues, salten ustedes. ¿Dónde están los grandes ciudadanos de Lima? Ojo, ojo, listo, nada más. Eso yo quería que ustedes saquen sus propias conclusiones. Son opiniones personales. Y ustedes, chivolos, si hay chivolos acá que están que se cagan de risa, si tienen entre 15 y 25 años, ustedes son los más perjudicados de todo esto. No crean que sus chistecitos y sus palabras tontas van a solucionar esto. A ustedes son los que les están destruyendo el futuro. Nosotros, personas más adultas de otra generación, ya veremos, estamos acostumbrados a vivir en la mierda. Pero a ustedes les están destrozando el país. Y nadie dice nada. Yo soy un personaje de internet que salgo a quejarme. Que como he podido, he hecho algo de política. A mí no me tienen que agarrar de punto ojetes. Ahorita tienen que ir a reclamar y agarrar en cada una de sus ciudades a los exgobernadores regionales, a los exalcaldes, regidores, a los que han estado ocupando los puestos de poder en las instituciones públicas y privadas. Porque ellos han estado ganando dinero del pueblo peruano y son culpables de lo que les está pasando. No yo. No este personaje de internet. No yo. Yo no soy culpable de nada. Acá. De nada. De nada. Al contrario. Estoy tratando con todos mis... Con todas mis escaseces, estoy tratando de hacer alguito. Algo estoy tratando de hacer. Pero por lo demás, ustedes saquen sus propias conclusiones. Votaré por el tú, Rimoso. Vota por quien tú carajos quieras. Vota por ti, por tu madre, por tu padre. Vota por ese tipo. Vota por el otro. Vota por quien te dé la gana. Eso se llama democracia. Y si eres un bruto ignorante que ni siquiera sabe dónde está parado, mejor no votes. Mejor no votes. ¿Ok? Pero eso que quede claro. Yo no entiendo cómo desde Juliaca, esta asusadora folclórica que nunca he hecho nada por Juliaca, está mandando a su gente a luchar y a sufrir en Lima. La ciudad que está feliz con el sistema, con Dina Boloarte, la ciudad racista. No entiendo. Segundo, me imagino que esta asusadora folclórica, como ahora le ha nacido el amor por Juliaca, me imagino que ya estará preparada para ser la próxima alcaldesa o gobernadora regional de Puno. Me imagino que tendrá la capacidad necesaria. Y si no la tiene, me imagino que tiene la plata necesaria para contratar equipo técnico y contratar a los grandes profesionales de la OneCB que se están cerrando por corrupción. Eso primero. Segundo, lo que está pasando en Puno es un problema de ambos lados. De ambos lados. Los socialistas y los de Lima, del gobierno, están tratando de cerrar Puno y de dividir a Puno por el tema del litio. Todo lo que está pasando acá es por el litio. Bolivia, Norte de Argentina y Puno, a ustedes los van a hacer chicharrón por el tema del litio. ¿Qué puedo hacer? Ustedes tendrán que ver su defensa. Organícense, preocúpense y defiéndanse. Nadie va a aparecer para salvarlos. Nadie va a aparecer con soluciones. Las mismas ciudades tienen que proteger sus ciudades. Y tercero, esto no se va a resolver de la noche a la mañana. No se va a resolver ni con las marchas. No se va a resolver ni con le tienes envidia a Yarita. No, la verdad que no. No me parece una gran cantante. No me parece que sus canciones sean buenas. No me parece que tenga buena voz. No creo que, no sé, no sé qué profesión tiene. No, ¿de qué la voy a envidiar? ¿De que la prensa estúpida ahora la pinta como la gran hija del pueblo? Mejor que con su plata vaya a investigar a todos los que han, cómo han sido asesinados esas 50 personas. ¿De qué la voy a envidiar, my friend? ¿De qué? ¿Ya? Pisen tierra. Pisen tierra. Estos problemas no se van a solucionar de la noche a la mañana. Y es más, en el peor de los casos quizás ni se solucionan. Y nuestro país puede seguir así durante mucho tiempo. ¿Ok? Ahorita están destrozando y saqueando y contaminando nuestro país. Ya saquen sus propias conclusiones ustedes. Y preocúpense por sus ciudades. Y nunca se olviden, nunca se olviden. Un saludo para los peruanos en Estados Unidos. Saludos desde Indiana, USA. Así mismo es. Gracias, hermano. Por eso yo confío mucho en los peruanos en el extranjero. Que me han, me han mandado y me han brindado su apoyo. Y que siempre me mandan mensajes diciéndome que no me desanime, que empiece un trabajo político. Gracias. Ustedes sí se dan cuenta. Y eso, no se olviden, ¿ah? No se olviden. Miren quiénes están saliendo a hablar y quejarse. Milán, Italia, ven. Gracias, mucha costa. Mis seguidores de peruanos en el extranjero. Por favor, no le crean a los canales del sistema. Esto está sucediendo en Perú. Esto lo que está sucediendo en Perú es corrupción del más alto nivel. Están destrozando el Perú. Están robando los recursos de nuestro país. Quieren el litio de Puno. Quieren el litio de Puno. Y van a hacer chicharrón a la población puneña. Por el tema del litio. Peruanos en el extranjero, por favor. Por lo menos, observen y digan algo de lo que está pasando en Perú. Es injusto. Acá la telebasura tiene muchísimo poder. Muchísimo poder. ¿Ok? Yo no me molesto. Está bien que Yarita Lisset sea candidata a Juliaca. Métanla de gobernador regional. Apóyenla. Háganle sus proyectos y todo. Pero nunca se olviden quiénes están quejando, quiénes están reclamando y quiénes por lo menos están tratando de hacer algo. ¿Y quiénes están callando? ¿Quiénes están callando? Los mejores profesionales, los empresarios, los colegios profesionales. No dicen nada, señores. No dicen nada. Y están esperando que el pueblo solito se levante. Ahora tienen que ir a reclamar a los colegios profesionales, a las universidades. Me imagino que Laguan se ve siendo una universidad social, aunque se está cerrando por corrupción. Ni seguidor de Estados Unidos. Ni seguidora de Italia. Juliaca, la ciudad donde están mandando gente a luchar a Lima, tiene la ciudad más grande del departamento de Puno, que se está cerrando por corrupción. Y sus grandes profesionales no dicen nada. Y tienen a los peores alcaldes del Perú, con todos los desagües reventados en la ciudad de Juliaca. Sin agua potable. ¿Y así lloran por Pedro Castillo? ¿Lloran por la democracia? ¿Dónde están los grandes sabios que no salen a hablar? Eso tienen que reclamar. Y quechos yaimaras, con todo el respeto que se merecen, descendientes directos de los incas, se están dejando manipular por socialistas, están luchando y peleando por Castillo, están luchando por la democracia del Perú. Espero que los quechos yaimaras ya tengan su organización política y ya tengan su próximo candidato político que los represente. Espero que así sea. Y si se están dejando manipular los quechos yaimaras y se están dejando llevar a matar, si se están dejando llevar por sus dirigentes, saludos para mis seguidores en Chile, desde Chile, peruanos en Chile, algo haremos, por favor. Apóyenme. Que quede todo grabado y esas son mis opiniones. Muchísimas gracias a mis seguidores y a mi público y los que no les gusta, good bye. Así. Chao. Dios. Get out. Bloquen. Fuera. Bueno, vamos a ver si intenta entrar. Acá hay una llamada. De repente es un hater que me dice cosas terribles, pero bueno, no vamos a hacer más largo este video. Un abrazo grande a todos mis seguidores. Muchísimas gracias. Por favor, sigan en todas las plataformas. Y sí, vamos a intentar hacer un proyecto político a nivel nacional que estoy empezando justamente con estos videos ahora. Por favor, si pueden seguirme, apoyarme y ayudarme voluntaria y democráticamente, muchísimas gracias. Un saludo para todos los peruanos en Italia, en Estados Unidos, en Chile y en general en el mundo entero. Muchísimas gracias por su atención. Cusco lindo y querido, reaccionen por favor. Por favor, Cusco lindo y querido, reaccionen por favor. Gracias.